El asambleísta Andrés Briones. Señores asambleístas, reforzando a los señores asambleístas que me antecedieron en la palabra sobre la necesidad imperativa de crear una comisión especializada, ocasional de economía popular y solidaria, mi posición desde lo personal y como bancada es a favor y les voy a comentar por qué. El camarón que se vende hoy en Berlín, en Nueva York y en Miami no salen de las grandes camaroneras de este país. Ese camarón sale de Pedernales de Santa Rosa y quienes cultivan ese camarón son nuestros pescadores, agricultores que bajo un enfoque asociativo porque hay que reafirmar y fortalecer que la economía popular y solidaria de acuerdo a la constitución existe y es vibrante hoy en día. Trabaja y aporta con divisas para el Ecuador exportando, no solamente camarón. Vámonos a Palora en la Amazonía y veamos todos los cultivos y las hectáreas que se siembran de pitajaya amarilla, pitajaya roja y se exporta. Vámonos a Manaví, vámonos a Esmeraldas, veamos los sembríos de cacao, de plátano, que no vienen pues señores de los grandes empresarios, sino más bien es producto del trabajo asociativo, colaborativo. Pero hay un problema con la economía popular y solidaria y qué mejor que trabajarlo ahora desde una comisión especializada porque la economía popular y solidaria en el país, y hay que decirlo señores legisladores, y hay que aplaudir la valentía del asambleísta Marcelo Hachi, de proponer este tipo de mecanismo, está agonizando. Y la economía popular y solidaria agoniza sencillamente porque no es sostenible en este país. Y ojo, no confundamos sostenibilidad con que el recurso tenga que dar dinero público para poder subsistir. Tenemos que apelar a la sostenibilidad bajo los principios de solidaridad y cooperación a través de herramientas que permitan, eso sí, fortalecer el tejido de la economía popular y solidaria. Y hay dos instituciones importantes a nivel nacional que conforman el Ejecutivo y que están lideradas bajo el señor Presidente de la República, que son el Instituto de Economía Popular y Solidaria y la propia Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. El propio IEX, el propio Instituto de Economía Popular y Solidaria que atiende a más de 16 mil asociaciones, escúchenme bien, 16 mil asociaciones que dan empleo y trabajo a más de 2 millones de ecuatorianos en todo el país. El IEX necesita de más herramientas, de más insumos, se necesita articular una política pública y qué mejor a través del seguimiento de la fiscalización en esta comisión para llamar a los responsables de las carteras de Estado y exigir rendición de cuentas en materia de formulación de políticas públicas. Pero otra vez, reafirmando en el hecho de que una política pública tiene que generar herramientas para la sostenibilidad de estas demás 2 millones de asociaciones que existen en el país. Hay que romper el modelo, señores. El Estado no puede solventar y manejar un sector económico del Ecuador, pero si es responsabilidad del Estado ecuatoriano dotar de herramientas y fortalecer la infraestructura pública para que más asociaciones en las 24 provincias del Estado puedan acceder a más capacitación, a más mercado y a más oportunidades. Quiero cerrar mi intervención diciéndoles que hace poco tuve la oportunidad de estar en Berlín en una feria internacional en la Free Logistics, que es la más grande del mundo, donde oferentes de frutas y hortalizas van a vender y a colocar sus productos. Y con mucho asombro y agrado, me topé con la novedad de que más de 50 personas que estaban participando en esa feria, con sus productos, cacao, chocolate, café, banano, camarón, pescado, eran parte de la economía popular y solidaria. Y ellos me decían, Andrés, yo me siento empresario, yo quiero vender, quiero crecer, pero necesito el Estado, no plata, necesito más acompañamiento para que me ayudes a llegar a los mercados internacionales y a fortalecer mi trabajo asociativo desde los principios de solidaridad y asociatividad. Así que, señores asambleístas, un voto de confianza para que esta economía popular y solidaria en el país sea fortalecida y fiscalizada con el apoyo de todos nosotros en beneficio de todos los ecuatorianos que hacen patria día a día, todas las semanas del año. Muchísimas gracias.